Pido que cuando me muera, me llores por favor Que me sigan con canciones hasta llegar a tu adiós Amigos y los miliares, canten mera por favor Y me toquen con la banda y me canten esta canción Veinte mujeres hermosas, la pasión van a llegar Todas vestidas negro y cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Y una vez si no me equivoco le están llorando al mieiro Cuando me están sacudando no me tengan compasión Canta en camino, barrera, también en todos lados En el camino, querido, pueblo que yo tanto quiero Es un barrio abarcado en el estado de guerrero Y veinte mujeres hermosas, al patio van a llegar Todas vestidas de negro y cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Y una vez si no me equivoco le están llorando al mieiro Y otra vez si no me equivoco le están llorando aanos Y despe 61, sans mal rain, grge Y de darling la advised cabaina ella nos mistakes Y fiera ver quién le están llorar Te llaman el americano Ela Layer Están llorando Vamos a ver si te lo voy a decir más o menos. ¡Opa, dice! Decidí, dice niño, que yo nunca sería pobre. Siempre fui firme en mis decisiones. Fui contento de mi camina y me fui en el informe. Cuando empecé a chalear con la boca. Y si sos y varios negocios. Y si sos y varios negocios en la historia. Es como a ver el recurso, brindamos la luz de los canales. Ayer en México pude encontrarle la linda suma. Ayer me dejando ganar la jada. La vida y me trae por un rato. Como perros que andaban buscando. De batallar un par de años. Como perros que andaban buscando. De batallar un par de años. Te llegué con esas gris veloces te miraban, pero jamás se lo imaginaba. Que te llegaron a la casa y fue tu primera vez y me agarraba. Que te llegaron a la casa y fue tu primera vez y me agarraba. Que te llegaron a la casa y me agarraba. Y que con la gente tierna me metí para Colombia con Pablo Escobar y la Bora. Con mucho poder y respeto, en mi intero en el cielo. No hicieron esa bien si asomaron hija y de nuevo El día de mi cumpleaños se llegaba De que salía solo y juntaba a mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Los comparaños así entra a la escuela Pero me dispensó en comerla Suena ese acordeo de chocolate viejo Tengo un nombre en dentitos y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos comentarme un jale De impariente levanté una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez en la reina ¿Cuántos errores se me retiran para mi madre? ¿Cuántas veces que el ojo le hice caso? Crea el dinero, pero es mi competir importante Al viejillo y de ver a lo extraño Durante años de última sentencia Que se despide el americano Gracias, mi gente, ahorita Gracias, mi gente